Estamos en Pantalla Libre, hoy vamos a hablar del programa Familias para Familias. Para ello, invitamos a la delegada zonal de la CNAF, a Estela Larrarte, y estamos también con Marcela Quiroga, ella es integrante del equipo. Vamos a estar conociendo, interiorizándonos respecto a de qué se trata esto de las familias de acogimiento. Bienvenidas, gracias por venir. Muchas gracias. Primero cuéntenos de qué se trata este programa Familias para Familias. Bueno, este programa de Familias para Familias, que comenzó a partir del año 2008 en la provincia de Córdoba, y que depende de la Dirección de Fortalecimiento Familiar, dentro del Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este programa consiste en acoger a aquellos niños que tienen sus derechos vulnerados y que donde se les busca una familia, en realidad lo que se trata es de no institucionalizar, como generalmente, ante estas situaciones, se institucionalizaban a los niños, ya sea a través de una residencia que pertenece al Estado o a través de algún OGA, que es una organización de la sociedad civil, buscar estas familias porque los niños, para darles un entorno familiar que tiene que ver con el derecho a crecer en familia. Se prioriza con el derecho del niño a estar en un seno familiar. Exactamente, eso es lo que se le da prioridad. Desde esta gestión se ha hecho mucho hincapié en priorizar esto, teniendo en cuenta el cumplimiento del derecho del niño de crecer en familia, y vuelvo a repetir, se está tratando de aquellos niños que a lo mejor tienen más edad, porque en el programa la franja etaria es de 0 a 6, 7 años, quizás niños a lo mejor de 10, sí se los institucionaliza, pero como última alternativa. Pero siempre se prioriza que los niños crezcan dentro de una familia en ese tiempo acotado, que son más o menos 6 meses, que es lo que dura aproximadamente una medida. Marcela, las familias de acogimiento de Río Cuarto, ¿son seleccionadas, son voluntarias? ¿Cómo funciona eso? Sí, se hace una selección, digamos, la familia que esté interesada tiene que concurrir a la secretaría, nosotros le damos una planilla que tiene que llenar con sus datos personales, luego de esa planilla nosotros ya le damos una entrevista, digamos, a la pareja, hacemos una entrevista conjunta con la pareja, y después una entrevista individual con cada miembro de la pareja, y después hacemos una entrevista en la casa, que es hecha por una trabajadora social, para elaborar un informe socioambiental. Ya con todos esos datos, digamos, ya empiezan a formar parte del programa Familias para Familias. Esto inicia con una voluntad de una familia de recibir a niños de manera temporaria en su hogar. Es de manera temporaria, el periodo tratamos de que sea corto, ¿sí? Por lo general las medidas excepcionales duran 90 días, en algunos casos se innova 90 días más, pero tratamos de que el niñito pueda volver con su familia biológica, por eso es que se trabaja, bueno, en el fortalecimiento de la familia biológica, y para que las condiciones que llegaron a que se tomara esa medida excepcional, digamos, desaparezcan. No es que el niñito pueda volver con su familia. Estela, te hago una pregunta. En este, me decís que desde 2008 que está el programa desarrollándose, actualmente en Río Cuarto, ¿cuántas familias hay? Actualmente en Río Cuarto tenemos, tenemos, porque hemos tomado unas medidas ahora. Sí, tenemos familias, ahora tenemos seis niños en acogimiento, ¿sí? Y serían cuatro familias, cuatro familias que están acogiendo ahora. Es un número bajo, llamativamente bajo, ¿no? El de cuatro familias. ¿Ustedes a qué creen que se debe? Que hay tan pocos todavía. Yo creo que quizás no se conoce el programa, por eso quería agradecerles a ustedes, al canal y al programa, por invitarnos para poder difundirlo. Si bien en Córdoba comenzó en el 2008 y en Río Cuarto también se viene hace varios años, pero no tiene una difusión como para poder llegar a aquellas familias que en realidad tienen que ver con esto de solidarizarse con la situación de vulneración que están pasando estos niños y poder llevar a cabo este proceso en donde las familias de acogimiento lo que hacen es brindar el acompañamiento integral del niño. Brindar acompañamiento a los niños, de eso se trata básicamente este programa. Seguramente hay algunos que están conociendo el programa Familias por Familia, que les interesa saber cómo pueden sumarse, si todos pueden ser familias de acogimiento. Vamos a estar hablando de eso en un ratito, pero ahora vamos a invitar a la gente a conocer un testimonio que nos va a llegar de la mano de Paula, quien está allá también con una invitada. Adelante, Paula. Gracias, y bueno, como lo decían, ¿no es cierto? Las representantes que nos acompañan, la familia de acogimiento busca garantizar un espacio familiar transitorio. Y bueno, esto es lo que se puede ver a través del testimonio de algunas personas que han vivenciado esto. Este es el caso de Sandra Fernández. ¿Qué tal, Sandra? Gracias por acompañarnos. No, por favor, un gusto. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia al respecto? Bueno, mi experiencia fue, en una sola palabra, maravillosa. Es así, esa fue mi experiencia. Nosotros fue una decisión familiar, que eso es lo que yo le recomiendo de manera siempre a quien esté interesado en sumarse al programa. Esto tiene que ser una decisión absolutamente familiar. Yo soy mamá de tres hijos, los tres son grandes. En este momento dos de ellos viven en Córdoba, pero en el momento en que tomamos la decisión, dos de mis hijas, que son adolescentes, a través de ellas y de información de una de ellas, llegamos a este programa. Entonces, bueno, fue una decisión hablada, fue una decisión consensuada entre todos. Y bueno, nos fuimos, nos acercamos a CNAF, nos hicieron una evaluación previa, como contaron, bueno, las chicas del equipo, con asistente social, nos hicieron un cuestionario y luego evaluaron ciertos requisitos que tiene CNAF para incluirse en este programa. Y después de eso, nosotros, la verdad que al poco tiempo, ya nos... A mí en particular me llamó Marcela para ver si podíamos ser familia por un tiempo corto, por justo un fin de semana. Y bueno, ahí empezó nuestra historia con familias. ¿Cuáles son esos requisitos que debe cumplimentar una familia que decide justamente erigirse como de acogimiento? En realidad, nosotros nos hicieron mucho hincapié en esto que acabo de comentarte, que fuera una decisión familiar, que fuera una decisión en la cual todos estuvieran... Bueno, tuvieron un marco donde poder llevar a los niños, obviamente. Bueno, una cuestión habitacional que es sumamente simple. Y sobre todo, me parece más que nada esto de tener tiempo y ganas. Y amor, bueno, obviamente, pero me parece que tiempo y ganas. Y bueno, después ciertos parámetros que no están a mi alcance, que evalúan desde CNAF cuando hacen el interrogatorio, ¿no? Esta experiencia que vivió tu familia, Sandra, fue el año pasado. Fue muy reciente. Fue el año pasado durante un año. Sí. Bueno, vos sos vocera de todos ellos. Sí, sí. ¿Qué sintieron? ¿Qué edad tenía la personita que ustedes albergaron? Bueno, yo con la persona que me tocó acoger en ese momento, tenía un año y un mes. Era muy chiquita, una nena. Y bueno, tuvimos que cambiar un montón de estructuras familiares, porque mis hijos son grandes, yo trabajo muchas horas al día. Entonces, tuvimos que ensamblarnos todos en función de poder brindarle lo que nuestra niñita, entre comillas, necesitaba. Pero cuando están todos de acuerdo, fue una tarea que no fue complicada. Por supuesto, con ayuda, ¿no? Yo sin la ayuda de mis hijas creo que no hubiera... Y de mi entorno familiar, porque, digamos, el entorno extendido también colaboró mucho en cuanto a la logística, en cuanto a la asistencia, en cuanto a esas cuestiones que hacen al ritmo de una familia normal, de una familia común. Bueno, preocupa por ahí la cifra de que haya tan pocas familias que pretendan justamente acompañar en este proceso. ¿Qué les dirías vos, como para amenguar quizás los temores, la reticencia, la resistencia que hay en la gente a hacerlo? Yo lo que creo es que con el programa Familias muchas veces se confunde el sistema de adopción del país. O sea, nosotros, las familias de acogimiento, no somos familias que estamos en lista de espera para adopción. Entonces, creo que ahí es la primera traba y creo que ahí es la primera dificultad que hace que muchas familias no se acerquen al programa. El ritmo es de una familia común y la estructura es de una familia común. Yo les digo a quienes tengan ganas y a quienes crean que es posible hacerlo, que no tienen que tener temores de acercarse y de ser parte del programa. Es un ritmo con quien ha tenido hijos y quien no, quien quiere sumarse a esto sin la posibilidad de adopción. Yo siempre quienes me preguntan, aclaro eso porque mucha gente, primero creo que se desconoce en Río Cuarto mucho el programa de familias y segundo creo esto también que se confunde a veces con el sistema de adopción y nosotros no somos familias que estamos en el sistema de adopción, sino que somos familias intermedias para tratar, como explicaron desde Senaf, de evitar la parte de que el niño quede en una institución. Sandra, muchísimas gracias por este aporte, por tu testimonio, tu palabra. Gracias, muy amante. Bueno, y a ustedes los vamos a invitar porque, bueno, esto de erigirse como familia de acogimiento demanda de una actitud solidaria. Y lo vemos en este video. ¡Llega hoy! ¡Ya viene! Tú puedes ser familia de acogida y cambiar la vida de un niño, una niña o un adolescente. Muchas gracias. Unos meses de tu vida pueden cambiar toda su vida. Es una frase que encierra un poco el espíritu, ¿no? Unos meses de tu vida puede cambiar la vida, definitivamente, de un niño o de un grupo de hermanitos. Así es, la verdad que es muy importante. El video creo que va a llegar a la gente. Ojalá que muchas familias se acerquen a partir de ahora y, bueno, podamos empezar a trabajar con ellas, que desde Senaf se las acompaña. ¿A dónde debe dirigirse la gente que esté interesada, que quiere informarse, que quiere evacuar cualquier tipo de duda al respecto? Debe dirigirse a 9 de julio, 665, de acá de la ciudad de Río Cuarto. Y los teléfonos que pueden llamar son 4672-940 o 4672-957. En pantalla estamos viendo esos datos, el teléfono y la dirección. Y, Marcela, importante el testimonio que las acompañó. Sí, sí, muy hermoso. Sandra nos acompañó. Realmente yo creo que entendió lo que es el sentido de una familia de acogimiento, ¿no? Contado en primera persona. Sí, es tan cierto esto que dice ella, ¿no? Quizás las familias se acercan porque piensan que van a adoptar. Y no es un programa para adopción, ¿no? Es fundamental marcar esa diferencia. Es un acogimiento temporal, ¿sí? De corto tiempo. Pero, bueno, lo más importante, digamos, es poder brindarle al niño la posibilidad de, durante ese corto tiempo, poder crecer en una familia y donde reciba todo el amor y el cariño que se necesita para crecer sano. Bueno, ojalá a partir de este espacio se sumen muchas familias, se interesen y conozcan de qué se trata este trabajo que están llevando adelante. Les agradecemos muchísimo su presencia y quedamos a disposición, por supuesto, para lo que necesitan. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Noelia. Que sea exitoso el Familias por Familia. Que sean muchas las familias que se suman. A ustedes también los invitamos a informarse, asesorarse y, ¿por qué no compartir la información con sus conocidos, con sus amigos? Seguramente vamos a estar sumando espacios de acogimiento para quienes más los necesitan. Los invitamos ahora a compartir una pausa. Nos vamos ahora a un corte brevísimo y seguimos con más pantalla libre. ¡Gracias! ¡Gracias!